Hola chicos, pues nada, hoy estamos aquí en este nuevo vídeo ¿para qué? Para ver cómo vamos a enseñar a nuestros pajaritos, los chiboncitos, o bien de jilgueros, mixtos, canarios, verderones Cómo les vamos a enseñar a que ellos solos vayan a ir comiendo, ¿vale? Esta mañana ya hemos hecho un directo y hemos estado diciendo unas cuantas técnicas, unos cuantos trucos, ¿vale? De cómo van a ir aprendiendo esos pajaritos a comer solos, ¿vale? Hemos estado hablando de las primeras semillas que les vamos a ir metiendo Yo aconsejo, como estáis viendo, ¿vale? En el comedero, primero unas semillitas de estas que sean blandas O sea, sé que la perilla de siempre me funciona perfectamente, ¿vale? Echársela y en tres o cuatro días ya están partiendo la perilla, ¿vale? ¿Por qué hago eso y no le meto la mistura completa? Porque el alpiste es un poco más duro, ¿vale? También sabemos que están las bolas esas negras también que son más duritas, son los cañamones Y eso los pajaritos no lo van a partir Así es que de primera yo lo que hago es eso, ¿vale? La primera semana que veo que ya van a ir comiendo Les vamos a meter esa semilla de perilla blanca en el comedero Luego, para incitarles, como estamos viendo aquí en el vídeo Para incitarles a que ellos solo vayan comiendo, ¿veis? Que está pidiendo pipipipipi porque todavía se espera que vaya el palillo a por él Pero claro, ahí está la comida y poco a poco, sí, se manchará Esto es como los bebés, ¿vale? Como estamos viendo y comprobando De primero se manchan mucho, mucho, mucho porque van a ir aprendiendo a picar, a comer ¿Vale? Y poco a poco lo van a hacer ¿Cómo lo he hecho yo? Primero ya hemos dicho que yo tengo echado ahí la perilla Luego con la misma pasta de cría, ¿vale? Que la pasta de cría, ya sabemos, una vez más lo voy a decir Es la pasta, el pienso, ¿vale? Que realmente pienso que son bolitas de color verde y naranja, ¿vale? Y marrones, perdonadme Y es el pienso C19, ¿vale? Yo lo trituro, le he hecho agüita, ¿vale? Rebaja con agua y de verdad que es que los jilgueros se me han criado siempre perfectamente, ¿vale? Un chiboncito los cojo desde el quinto día y me los crío como hemos podido ver, ¿vale? Estos hemos visto que tenían... El que está comiendo ahora mismo cinco días Y el otro que está ahí atrás, que le podéis ver la anilla abajo a ver si se sube un poquito, ¿vale? Que era la hembra Le estamos viendo que se tiene ya 22 días, ¿vale? Y estamos viendo cómo está comiendo ya ¿Por qué? ¿Cómo lo he hecho yo? Como he dicho en el vídeo esta mañana O bien en el avinero que estamos viendo atrás, ¿vale? Ahí le voy echando y se lo voy dejando Aparte de que voy progresivamente las tomas se las voy alargando un poco más de las de palillo ¿Para qué? Para incitarles a esto, ¿vale? A que tengan un pelín de hambre, no matarlos de hambre Pero sí que tengan un pelín de hambre, ¿vale? Para incitarles que ellos se bajen, ¿vale? Eso por un lado Lo que decía, la pasta o bien se la he hecho, como estáis viendo atrás En el avinero naranja Le he hecho ahí y les dejo que vayan comiendo Pero también me viene muy bien Como estáis viendo en el lado este que está comiendo Que no es tomate, eso es pimiento rojo, ¿vale? ¿Por qué lo hago así también? Porque aparte de ir comiendo la pasta a la que vayan picando el pimiento rojo Ya se van a ir concienciando con el tema de la verdura y la hortaliza, ¿vale? Así es que mira, esta vez le hemos puesto pimiento rojo Que le podemos meter también pimiento verde O el brócoli, también le viene muy bien, ¿vale? Lo ponemos una ginita, lo manchamos No mucho, mucho, por lo que he dicho esta mañana también en el vídeo, ¿vale? De que no se nos enguarrinen mucho los pájaros Mira, iban perfectos de pluma Los he sacado yo perfectos del día 7 Y ya podréis ver como debajo del pico Ya empiezan las plumas que se le han caído un poquito, ¿vale? De limpiarse y eso Porque al estar comiendo solo Se ensucian mucho más, ¿veis? Le veis a la hembra la que está en el palo A ver si mira un poquito para acá Se le ve un poco negro en el este Y es por eso, porque ya se la han quitado por eso Porque ya se han empezado a enguarrinar De la que han empezado a comer ellos solos Y como truco, truco, como estáis viendo A mí me funciona perfectamente, ¿vale? Al principio para que se agachen a comer O a la vinero O bien al pimiento O lo que estamos viendo aquí, ¿vale? A la comida Para que se agachen lo que sí hago Como ellos reconocen muy bien Lo que es el tema del palillo ¿Vale? Que le de palillo con el palillo Y que le haya jeringuilla con jeringuilla, ¿vale? Pero yo con el palillo Como lo han reconocido muy bien A la que me ven el palillo Pi, 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 pi Le piden al palillo realmente, ¿vale? O sea, sé que yo les cojo Y se lo unto Y les voy de ahí incitando Como en el vídeo de esta mañana Hemos visto como se lo vamos haciendo Con el albinero, ¿vale? Así es que chicos Esto es un truco Que a mí me ha funcionado muy bien En una semana Sabemos que más o menos Ya estarán comiendo solitos, ¿vale? Y ya os digo yo Primero empiezo con la perilla blanca Un par de días En la... En el suelo Y nos vamos a ir fijando Como en un par de días eso Va a ir a ver Poquito a poco como la perilla De primera se van a caer los granos enteros Porque como están jugando Como estamos viendo, ¿vale? De primera se van a ir cayendo Hasta que poco a poco Van a ir enredando Y ya vais a ver vosotros Como ya empieza a estar picada Esa perilla El siguiente paso Yo creo cual hago Meterle al piste Yo no sé si se puede hablar De marcas o no Pero yo le meto Marca panitoba ¿Vale? Que a mí me funciona muy bien Que es al piste blanco Y con eso me saco A los pollitos ya perfectos, ¿vale? Hasta que ya los metan muda Que luego ya vosotros Le queréis meter al piste O mistura ya variada Y eso Perfecto Pero yo de primera empiezo ¿Veis? Mira Hemos visto como al de atrás Se agachaba ahí al de atrás A comer lo que es perilla ¿Vale? Y lo dicho Yo es que empiezo primero la perilla Luego le meto ya un poquito de alpiste ¿Vale? Variando con esto Y como hemos visto también En el vídeo de esta mañana En lo que es el alpiste O la perilla Que tiene ahí en el comedero Lo que sí le he hecho Unas poquitas de bolas De la pasta de cría También la de C19 Sin rebajar con agua Ni nada Simplemente lo que es el El pienso es Si le dejo ahí las bolitas ¿Para qué? Porque el sabor un poco Si les va a sonar un poco De lo que están comiendo En mojado No es lo mismo en seco Y va a estar duro Pero alguna de las bolitas Si les he visto yo Y sin pelar la nina Y se las come Y eso les va a venir Muy bien también Chicos Con esto deciros Que mañana haremos Otro nuevo directo Un saludo Y pasen feliz sábado